Son 106.5 El doctor José Miguel Minier en el caso de las medidas de coerción abogado de Fernando Rosa en el caso Odebrecht abogado del señor Ángel Rondón vamos primero con las medidas de coerción buenos días Minier muy buenos días Julio Martínez Pozo y demás compañeros de cabina buenos días buenos días ¿Cómo calificas las decisiones del juez Varga y en el caso particular de Fernando Rosa tu representado? yo creo que el sistema de justicia a nivel mundial debe estar de luto y llorando lágrimas de sangre con esa decisión porque no puede ser que la humanidad haya derramado tanta sangre y vida humana se han perdido para llegar a tanta fortaleza institucional y en pleno siglo XXI un magistrado dé una aplicación como si tuviéramos en la edad media con la convicción del juez y me presto a explicarle el sistema de justicia es un sistema que tenemos nosotros un sistema adversarial el juez no puede poner más de lo que el fiscal le pide nunca nunca a menos que esté pidiendo por ejemplo un homicidio y en el desarrollo del juicio se ve que es un asesinato y le dice no, esta calificación que ha dado el Ministerio Público es rara eso es asesinato porque hay premedicación y hace chance se aplaza la audiencia y hay como asesinato que se va a jugar para que se preparen los medios de frente miren lo que hizo el juez ayer por ejemplo a lo que le dio prisión domiciliaria grillete a a a a a a pidiendo solamente el 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 fiscal prisión domiciliaria por encima de eso pero eso no es y eso se llama verdad mini extrapetit si no pero eso no es nada ustedes se van a sorprender con lo que con los detalles que yo les voy a decir del juicio el abogado de pagar le dice magistrado hay que tener cuidado eh eh nuestro el cliente tiene eh eh una afección coronaria y el COVID en la casa y el COVID eh con la prisión preventiva dice no no pero en la en la casa eh en la casa se le puede pegar dice ya es eso es sin fallar ya dio un fallo adelantado que que la casa eh no se pega el COVID pero miren otro detalle de ayer ese discurso que él tiró estaba preparado preparado todos recuerdan el juicio de Nuremberg que todo el mundo tuvo de acuerdo que crearon una ley para jugar a los criminales nazis de donde nace el principio de legalidad y ley previa de ese juicio porque dijeron no pero esto es grave señores que una gente lo condenen sin existir una ley previa el juez Ortega eh excuseme Vargas ayer de verdad yo no le puedo tipificar eh que es funcionario público a ley pero tráfico influencia pero eso no está tipificado sigue existir un tipo penal él le mete tres meses pero lo más grave de ese fallo es que son los detalles fíjense y saquenle puta al lápiz ayer estábamos a ocho donde el del fallo los tres meses se cumplen el ocho de marzo ustedes me dirían a mí mi diez pero son siete días antes que él lo puso el primero de marzo le beneficia a tu cliente sí pero a cuarenta y ocho horas de un presidente rendí cuenta ante el senado la asamblea díganme que juez va a tener el valor cuando se le saque capital político a esa sentencia a poner libertad nadie pero peor aún para el empresariado que está celebrando y periodista que representan empresarios de esa sentencia deben escuchar y grabar esto a partir de hoy él abrió una puerta que todos los empresarios que hagan preso que hagan negocio con el estado este juez con esta decisión ustedes se imaginan que decir que no se entregaron los equipos que los equipos estaban dañados que los equipos estaban viejos sin existir un acta de contratación de eso un acta forense y si existiera el acta de contratación deben llamar a los abogados contrario de ese imputado para decir vamos a verificar esto a ver si es verdad que tú lo entregaste el empresario que haga negocio con el estado sabe que está tiene un 50% de caer preso a partir de hoy de esa decisión de ayer a menos que a partir de hoy tome todas las previsiones posibles de grabar de buscar el periódico de día cuando lo está entregando es blindarse como se puede decir por ejemplo en el caso de Fernando Rosa estoy hablando en sentido general en el caso de Fernando Rosa Fernando nada más lo acusaban de cinco cosas de cinco cosas de cinco cosas y ahí se le demontó que todo estaba hecho por el librito y que lo tomó primero un año antes lo aprueba el consejo se le depositó el acta de consejo donde el presupuesto para eso un año antes se aprobó segundo se le demuestra que hay un comité de cómpicos y contrataciones de que Fernando no forma parte en nada absolutamente en nada y dice el ministerio público alega porque no aprobó ahí no hay nada de que no se entregaron los equipos pero ellos lo que tenían que hacer y a los dos programas de investigación ¿cuál es equipo en este caso de Fernando? de cinco panaderías de cinco panaderías yo lo que quiero por lo quien hizo la denuncia por lo que está ese expediente por un reportaje que hizo Nuria es que agarre esas cinco panaderías y vaya hoy a verificar si están o no están los equipos por lo que está Fernando preso tres meses y Magali en prisión domiciliaria porque no es alegar injusticia no es alegar hacer drama como hizo Jenny Berenice que era la dueña de ese tribunal y ese juez se lo permitió ella en hecho en los tres en ese tribunal cogía el turno cuando quisiera hablaba cuando le daba la gana por eso yo le pido excusa a toda la sociedad dominicana porque yo en alguna forma fui respetuoso con ella pero nada más lo ven del lado que ella es mujer ella está como ficada ahí entonces ella debe respetar el debido proceso en lo que se rige es un proceso de un juicio entonces como ella no lo respetaba yo también tomaba la actitud de ello porque eso no puede ser bajo ningún concepto bajo ningún concepto entonces ¿qué sucede? ¿cómo es que el juez puede ponerle tres meses de prisión a Fernando Ross a Fernando Ross cuando no hay ninguna prueba vinculante a eso y decirle porque la OISOL salud pública y FOMPER es prejuiciado antes usted magistrado yo creo que todo el mundo lo quiere sabe de su de su seriedad pero le faltó imparcialidad y objetividad en ese proceso le agradezco todo eso porque me tiró pero yo creo que la forma que usted se condujo no es la forma que debe conducirse un juez ¿cómo puede ser cuando nosotros le planteamos el bloque de constitucionalidad que declare inconvencionales porque planteamos un control de convencionabilidad por la convención americana de derechos humanos de que declarara inconvencionales que está en contra de la convención y nuestro sistema nuestro país es signatario y existe lo que es el precedente interamericano ¿qué dice la corte interamericana? que por gravedad por pena imponible por daño no se puede poner prisión preventiva pero más aún ni siquiera por la provisión eh provisional de la calificación jurídica y por eso es que él pone los tres meses de prisión preventiva para todo eso entonces es una la justicia a nivel mundial está de luto hoy de luto de luto aunque hay un grupito que está celebrando porque es una cuestión política para sacarle capital el 80% quería que lo metieran preso porque la gente no conoce esos procedimientos de legalidad que usted está argumentando no es que José Laluz ese 80% cuando tú lo segregas se queda en menos del 2% 1% eso pone llaman a los conscientes manda que voten a favor de que esto no doctor la clase media actúa así es así que actúa porque la clase media piensa que son sus impuestos que se están robando no pero ahí es ahí es la equivocación de ellos cuando cuando el juez entró entró a hablar a hablar dijo ministerio público le da una reprimenda digo yo por fin va a haber un juez que va a dar una sentencia verdadera usted en la próxima vez tiene que individualizar y a imputarle los hechos individuó a cada uno de autor y participación ahí de una vez un periodista que es más serio según él dijo no me gusta me dijeron hoy no me gusta como el juez empezó ahí es un desorden esa solicitud de medida de cohesión genérico si fuéramos serios todo el que opina debería decir señores así no no se puede hacer justicia así no puede ir a la prisión nadie ese juez haga lo que tenía es que ponerlo en libertad a todos porque por ejemplo mire a Fernando Ross doctor si ese juez hace lo que usted dice ahí lo pone en libertad a todos cuando todos sabemos que los niveles de responsabilidad y de compromiso son distintos doctor se lo tuvieran comiendo hoy a ese juez bueno el problema que eso ese es el precio que él tiene que pagar por ser juez para que le digan honorable magistrado entonces él debe renunciar si tomó esa actitud en base a tu criterio yo creo que debe renunciar por una sencilla razón tú no estás para complacer tú juraste como le dije yo conviértase en una gota de juez y y dele cumplimiento a su juramento él juró cuando se juramentó de juez darle eh 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 ser fiel a la constitución y a la ley y él fue todo lo contrario en ese proceso todo lo contrario entonces eso no puede ser que el juez tiene que aplicar por ejemplo la sentencia más emblemática que hay en el mundo es Maverick versus Marcha tiene 204 años ¿cómo se llama esa doctor Maverick? dos jueces presidente actuales Estados Unidos y él dijo no, no aquí no es y ahí se creó ¿cómo se llama esa sentencia para buscarla? Maverick versus Marcha entonces óyeme es lo más grande y yo se lo dije a él usted puede llegar a ser presidente de la suprema yo le puse en la mano este caso para que usted trascienda en la eternidad pero usted es presidente de la suprema le digo a él le ponen cuando sale la foto de la galería de presidente y nadie sabe nada y ya pero ahí él está se convirtió en un juez más en populista folclórico eso no puede el juez no es eso el juez no es el juez está para para que no es una monedita de oro para querer gustarle a todo el mundo eso no es verdad el juez está para aplicar la ley doctor una pregunta cuando usted habla de cuando usted habla del tema de las pruebas por ejemplo que existe el caso de los equipos que no había que no hubo tiempo para que el ministerio público comprobara desde el punto de vista forense si esos equipos se habían entregado o no y se convirtiera la acusación se sustentara en una prueba legal entonces cuando usted argumenta eso no no justifica que el juez tenga que hacer convicción porque no hay prueba en una solicitud de medida de coerción no hay tiempo para para construir la prueba desde el punto de vista legal él tiene que hacerse convicción no es válida la convicción en la etapa de solicitud de medida de coerción no la luz muy buena pregunta óyeme lo que tú has dado en la diana como dices lo primero es que el juez el juez la íntima convicción eso está erradicado del sistema procesal penal eso está erradicado en el mundo entero ya eso era cuando la inquisición y demás eso está erradicado entonces ¿qué le dice el juez? óyeme el errado que usted se juegue lo errado para contestar le dice usted ve usted magistrada usted eficaz yo creo en lo que dice ahí de su equipo que no se entregaron porque la buena fe del fiscal yo tengo que creer el fiscal es una parte en el proceso igual que nosotros óyeme que es raro usted se juegue cómo es que él puede decir que cree la buena fe entonces nosotros somos la mala fe eso no eso no hay criterio entonces ¿qué tú dices la luz? es que no hay tiempo sí hay tiempo tienen todo el tiempo del mundo un año diez años cinco años para preparar un expediente pero el populismo el espectáculo los círculos lleva a presentar ese expediente que no sirve para nada absolutamente para nada ahí no hay una prueba contra Fernando Rosa le demostré con el único año que ellos están planteando ellos están planteando ellos están planteando del dos mil dieciséis le leí las conclusiones de la auditoría de la cámara de cuentas que dice que no hay irregularidades y le digo en el juicio a ese juez magistrado vamos a cogerle el escenario que le interesa al ministerio público y a la sociedad que fue manipular esta auditoría y esta de la KPMG que está entre las tres compañías más grandes de auditoría en Estados Unidos también la manipuló Fernando Rosa entonces eso eso da pena señores eso no puede ser bajo ningún concepto y eso debe ser yo creo que hay que ponerle un costo un costo y el empresario que está haciendo negocio negocio que se prepare que va a caer preso en base a esa sentencia si eso él lo dijo nadie puede hacer esa sentencia como es que él le dice por ejemplo a Domingo Santiano yo creo en lo que usted dijo que usted fue donde Alex y a seis negocios y le creo en lo que dice Alex que usted no hizo negocio entonces que tipo y nada oye es a la apreciación de la prueba usted se imagina a ese surier tres meses preso él dice si yo sé que usted fue a buscar negocio usted es una gente joven pero si se fue no hizo negocio tres meses preso y eso todo el mundo lo está celebrando el 80% como tú dices cuando le toco su vez a la mujer doctor este punto para ver para que usted me dé su valoración como como experto usted es uno de los mejores abogados de este país el magistrado Vargas dice que en la venta de hace 30 el señor Alex y Medina cobró 500 mil galones y dejó de entregar es decir a pesar de que lo cobró 333 mil ¿cómo se cuantificó eso? eso se explica es que la certificación el juez podía argumentar y plantear ese punto o dejarlo para el juicio de fondo pero mira Oli esa pregunta sería bueno llamar a Carlos Salcedo a Tiago Madero o a Eduardo Núñez que son los abogados oye lo que tú estás planteando oye lo que tú estás planteando así como la pregunta de José la luz tú te imaginas Alex y Medina lo que dice ese juez va a la otra parte sola sola levanta hace un levantamiento no se sabe de dónde sacó un hace 30 que tal vez ya se usó ¿cómo supo que falta eso? es una loquera eso oye eso no es concebible eso por Dios eso ¿cómo puede ser eso? cuando el mismo código procesado en el artículo 203 y adelante que habla de los peritajes que es un peritaje el Ministerio Público en la etapa preparatoria dice ese mismo artículo nombra a los peritos porque nombró un perito pero debe notificárselo al imputado y decir mire estoy nombrando a Olí Mato para hacer este peritaje tú puedes recusar tú puedes proponer otro perito para que den un informe junto y la opinión por separado te invitan a que tenga el peritaje individualmente eso está como el guante de O.J. Simpson cuando lo plantó el policía es racista y eso no es en el fondo doctor se puso la mano no era igual descargado aunque O.J. Simpson haya matado a la mujer entonces así es que nosotros tenemos que ver la cosa es que no puede ser este es un sistema adversarial adversarial ¿qué quiere decir eso? que todo lo que tenga el Ministerio Público debe dárselo al imputado ¿pero qué quiere decir eso? que si ellos quieren ocultar una prueba deben ir como establece el 291 la reserva de un juez y decir mire yo tengo este testigo yo tengo tal cosa esto no puedo enseñárselo porque me lo pueden devituar que sea bajo reserva esa prueba y el juez emite una sentencia motivada y en el y en en esa medida cautelar le dice yo tengo toda esta prueba reservada y que no se puede salir a la luz pública pero no así esto es un sistema de doble vía esto es como la autopista la carretera que tienen doble vía deben los dos carriles caminar ahí nada más está caminando un solo carril del ministerio público por dios Eury Eury que Fernando Rosa y Gladys manipularon la la comparación de precios para que ganara la compañía de Alexi y que no se entregaron entonces que es lo que debe la ley se le demostró la comparación de precios de precios referenciales que no hay ninguna violación porque señores la gente cree que eso se hizo Alexi Medina o Gladys se lo inventó vamos a hacer hay un mandato una visita sorpresa por ejemplo de Santiago que hay una panadería de Santiago y la piden entonces eso se somete al consejo del consejo de Fomper y Fomper para el año próximo pone ese presupuesto y se detalla el presupuesto en el consejo un año antes de la ejecución entonces eso va después al comité de compra y contratación hacen eso que Fernando no tiene nada que ver con eso se ejecuta se inaugura se rompe la cinta están las fotos depositadas ahí en el tribunal hasta sacerdote hay en alguna y ese ministerio público le pone tremendo señor él debería decir vaya ahora Luis perdón perdón Luis escúchame el argumento que ha sido tal vez el más sólido de parte del ministerio público de que Alexis Medina no podía hacer ningún negocio con el estado por hermano de Danilo no lo sabiendo eso dicen ellos que hizo el negocio pero mira a mí no me gustaría estar contestando preguntas de que tienen que ver con otro imputado para no porque no pero yo digo el caso de Fernando Fernando estaba habilitado para hacer negocios con con una empresa que fuera yo no voy a reúnen la la pregunta la respuesta mejor dicho que sucede la ley dice compra y contrataciones que no puede hacer lo que ellos tienen que demostrar demostrar de que hizo negocio el juez lo dijo ahí a Domingo Santiago si usted fue a hacer negocio con Alexis pero no hicieron porque está preso usted fue a hacer negocio con Alexis están presos los dos si ustedes ahí ven que no se pudo se fue no es como tú meter preso una gente así bien entonces tú tienes que no es alegar no es alegar es probar ok bueno pues muchas gracias Julio por último doctor usted tuvo enfrentamientos jurídicos anteriores con Jenny Berenicio con Wilson Camacho o alguna cuestión personal con ellos en Santiago en el Cibao no 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 yo nunca he tenido ningún no no Jenny yo desde Santiago yo la conozco desde que ella estaba estudiando yo digo pero jurídicamente se han enfrentado no ahora voy voy en los personal nunca hemos tenido ningún problema jurídicamente no ahora voy porque tengo que aclarar en los personal no hemos llevado bien lo que pasa es que ella y yo tenemos el mismo temperamento tú ves entonces filo con filo no se no se cortan tú ves somos igualitos los dos somos igualitos los dos entonces pero es que ya doctor ella dijo de que somos de Santiago y después yo me voy a ocupar ustedes qué significa eso no eso fue a Fernando eso no fue a mí ella lo aclaró cuando hizo la réplica el problema que si el problema es que Jenny Berenice en el PLD cuando era miembro del PLD era del grupo de Raúl Martínez y entonces era contrario a Fernando entonces por eso Jenny era del PLD claro que sí Camacho era miembro del PLD lo que pasa que ahora está sirviendo los intereses de los que son contrarios al PLD eso es todo bueno eso no le quita a ellos no 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 pero estamos de acuerdo pero yo te estoy contestando porque ella dijo eso que no fue personal tú ves a mí sino a Fernando por la rivalidad de la tendencia a lo interno del PLD eso es viejo bueno muchas gracias muchas gracias al doctor Minier doctor Minier después hablamos del caso Odebrecht porque ya tomamos mucho tiempo que era necesario en este caso así que muchas gracias doctor ok cambio y fuera por la otra cut